hola amigas y amigos aquí estamos nuevamente para nuestro nuestras clases de taller nuestras clases nuestras clases de percusión online en vivo y directo y con todo el cariño del mundo para todo el valle del cauca y sus zonas aledañas en la clase pasada estuvimos viendo los rudimentos básicos el movimiento o el ritmo del martillo el ritmo que se le conoce como el martillo bueno pues necesitamos continuar y necesitamos repasar esa clase necesitamos repasar porque como ya lo hemos dicho anteriormente es necesario dejar bien acentuado este asunto de los movimientos básicos necesitamos reafirmar estos movimientos en nuestra memoria y en nuestro cuerpo y nuestras manos inclusive a tal punto de que podamos hacer esto de una manera mecánica cuando llegue el momento de tocar pues lo hagamos mecánicamente y sin sin traba mental tenemos entendido tenemos bien entendido que hay gente inscrita en nuestro en nuestro programa en nuestra en nuestras clases en nuestro taller gente inscrita en buga en popayán palmira amundí cali y otras zonas también sabemos que hay niños y niñas inscritos en nuestro programa de percusión tenemos bien el conocimiento de que está el grupo de niños y niñas al que llaman los melomanitos a estos melomanitos le damos la bienvenida con cariño y con respeto y los incentivamos pues los exhortamos a que se mantengan recibiendo todo el conocimiento necesario para esto necesitamos la ayuda y el apoyo de sus padres y representantes es necesario como ya lo hemos dicho antes volvemos a repetir es necesario dejar claro lo de las generaciones de relevo es necesario expandir y promover toda la cultura afro caribeña todo lo que tiene que ver con nuestra herencia afro caribeña y latina o latinoamericana bueno como lo dijimos volvemos nuevamente con nuestro bongo y vamos a a repasar lo que vimos en la clase anterior lo que vimos pues como ya lo dije son el movimiento básico del del martillo el ritmo básico del bongo ok entonces volvemos desde el movimiento número uno verdad sobre la hembra la hembra el tambor más grande sobre la hembra el macho es el tambor más pequeño y de afinación aguda escuchen y observen el sonido la hembra y el macho el macho sonido agudo la hembra un sonido más grave ok bien entonces vamos a comenzar nuevamente desde la hembra con el número uno y dice así uno dos repito uno dos acuérdense de dejar el pulgar acostado sobre media medio cuero del macho y los cuatro dedos levantados ok 1 2 1 2 1 2 repitan conmigo 1 2 1 2 1 2 y pasamos al siguiente movimiento 1 2 y 3 y 4 ok 3 y 4 desde el número 33 y el dedo pulgar acostado 3 y los 4 dedos levantados 3 y 4 3 y 4 3 y 4 3 y 4 3 y 4 3 y 4 3 y 4 4 3 y 4 3 y 4 recuerden que el número 3 la mano izquierda queda al aire porque el golpe es libre en el golpe número 3 el golpe es libre 3 y 4 volvemos y hacemos toda la secuencia toda la secuencia entonces sería 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 recuerden también por favor no acelerar los movimientos no deben ser rápidos necesitamos que esto quede bien acentuado en su memoria y no podemos acelerar el ritmo y porque bueno los movimientos se hacen lentos porque la técnica llega sola esto no lo inventé yo esto lo han explicado así los grandes percusionistas como mi profesor orlando poleo que está residenciado en francia la técnica llega sola así que hay que practicarlo lento 1 2 y 3 y 4 recuerden el número 3 es un golpe abierto y la mano izquierda debe estar fuera del cuero para que se puede escuchar al aire ok 3 y vuelve al y el pulgar acostado y los cuatro dedos levantados 3 y 4 3 y 4 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 saludamos con mucho cariño a todos los que se están conectando a apenas están conectándose en nuestra clase están llegando pero no hay problema a los que no se han conectado todavía tampoco hay problema nosotros vamos a dejar este link de la segunda clase que es repaso este link o este enlace para que usted después que llegue del trabajo después que llegue de mercar o llegue de hacer cualquier otra cosa que tuvo que hacer pues no hay problema usted sencillamente llega se conecta le da el enlace entra otra vez a la clase y la puede ver todas las veces que sea necesario para eso lo estamos dejando para que usted tenga la herramienta y a la mano de poderse conectar y poder ver la clase cuántas veces usted lo considere la otra cosa es que en esta segunda clase estamos repasando estamos repasando para dejar bien claro lo del movimiento básico para que nuestra tercera clase pasemos a los matices no podemos matizar y no podemos adornar hacer los adornos del bongo si no tenemos claro cómo se hace o como cuál es cuál es el rudimento básico para la ejecución del bongo como ya les dije ese rudimento básico se le conoce como el martillo porque pareciera que estuviéramos martillando un clavo sobre la pared o sobre cualquier otra superficie se oye el papá para un dos tres cuatro un dos tres cuatro uno o un dos tres cuatro un taquita quita 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 el martillo conocido así por los grandes decanos bongoceros y campaneros de nuestro género musical campaneros y bongoceros como don manio quendo como roberto robena como hungría rojas de venezuela cheo navarro o josé mangual junio josé mangual padre y josé mangual hijo esto es lo que lo que lo que nos han dejado ellos y ahora nos ha tocado a nosotros pues transferir ahora estamos muy agradecidos con la secretaría de cultura del valle del cauca a ellos le debemos pues que este este conocimiento y este este taller de percusión esté llegando a todos ustedes ellos tomaron en cuenta nuestra propuesta nuestro proyecto y le han le han dado vida y aquí estamos llevando percusión en casa estamos como lo dice el programa pues la cultura lo vivo en casa bueno pues ustedes están viviendo la cultura en casa gracias a la secretaría de cultura del valle del cauca volvemos otra vez al movimiento básico una vez más desde la hembra con la mano derecha sobre la hembra y dice así 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 1 2 y 3 y 4 mientras usted practica allí mientras usted practica en su casa esto que está viendo acá vamos a contar una anécdota importante e inherente al trabajo o el oficio del bongocero se cuenta entre músicos se dice que en los años 30 y 40 cada vez que se formaba un una trifulca o alguna desaveniencia en la que en la que tenían que actuar las fuerzas de la del orden público en cuba siempre se llevaban preso al bongocero se llevaban a que cometía el error o el delito pero siempre se llevaban preso al bongocero eso eso quedó a nivel de chiste y de broma entre los entre los músicos y eso estas anécdotas llegaron incluso a colombia y a venezuela y y bueno entre músicos se chisteaban se bromeaban entre músicos llegó la policía y dice que vienen a buscar al bongocero que seguro se metió en algún problema y parece que esto hay en cuba también fue objeto de broma y chiste lo cierto es que bueno ya eso ha pasado ya este esos tiempos transcurrieron y ahora estamos en una época más moderna y en otras cosas diferentes a esa época volvemos otra vez al bongo a las personas que quieran practicar una vez que usted tenga porque sé que hay personas que tienen el conocimiento lo adquieren más rápido que otros a las personas que quieran practicar con el bongo sobre alguna canción yo recomiendo para lo básico para lo básico yo recomiendo hacerlo sobre los zones tradicionales cubanos algún son tradicional sencillo nada 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 complejo es mejor aprender sobre lo sencillo y para esto yo recomendé los zones como el son de carola y también el son de la loma ¿Se acuerdan? Y como había dicho en el programa anterior, como le dije a mi amigo Albenis Quintero, que me preguntó sobre qué canción lo podríamos hacer, y yo le dije que el son de Carola es muy sencillo, es muy básico. Esto es lo que se necesita para tocar el bongo, de verdad. Antes de pensar tocar como el gran combo, como la ponceña, o como, qué sé yo, la dimensión latina, primero debemos irnos a la base, al conocimiento básico, que es el son de Cuba. El son de Carola sonaría más o menos así. A mí me gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo baila con su negrito. Suavecito, contenta dice, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Bueno, suavecito es, suavecito es que se debe estudiar este asunto, con suavidad, con calma, con precisión, con paciencia. Hay que darle paciencia y tiempo a la ejecución del bongo. Paciencia, tiempo y amor, pasión. Volvamos otra vez, a los que todavía no lo tienen claro, lo voy a hacer en las rodillas, para los que no tienen todavía el bongo. Existen algunos, algunos compañeros, algunos amigos, algunos estudiantes que no tienen bongo y que, bueno, sin ningún problema yo les puedo explicar con las rodillas. Podemos hacerlo en las rodillas y sobre ellas hacemos el rudimento básico, que es lo mismo. Observen, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4. En algún momento acelero, para que puedan notar la diferencia cuando se hace lento y cuando se hace más rápido, para que se pueda ver esa diferencia. También lo hago cantando para agregar música, melodía y letra al ritmo, para que haya una relación rítmico y musical, una relación armónica y musical, para darle sentido. Esto lo hago con el objeto de que todos ustedes puedan digerirlo, lo puedan entender, puedan escuchar y puedan percibir cómo se siente, cómo se oye cuando tocamos el bongo y cuando cantamos. En la clase anterior, y lo vuelvo a repetir ahora, si usted tiene problemas para sujetar el bongo entre las piernas, si usted tiene algún problema, algún impedimento físico, algo que le moleste, no, y por eso es que en algún momento yo lo hago acá, pero también usted puede utilizar un paral, estos parales los venden en las casas donde se venden instrumentos musicales, unos parales para el bongo y usted puede tocar de pie, pero si usted no tiene ningún impedimento físico, la manera correcta de tocar el bongo es sentado, a las damas se lo vamos a permitir precisamente porque son damas y porque la estética quizás así lo exigen, pero si alguna dama no tiene problema en sentarse y utilizar su bongo entre las piernas, pues adelante, no hay ningún problema. A mí, esto lo comento porque yo como cantante me ha tocado utilizar el bongo de pie, es decir, cantar y tocar el bongo al mismo tiempo, ya por una cuestión estética, me obliga a usar un paral, pero esto ya es estética, ya esto no tiene nada que ver con lo musical, es simplemente la estética del cantante, pero si usted no tiene ningún impedimento físico, siéntese y cante, no hay problema. Seguimos y volvemos al punto cero o al punto inicial, ok, el punto inicial es desde acá, todavía no hemos quitado los números del movimiento, seguimos diciendo 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, por favor no olviden, no olviden el pulgar acostado sobre la mitad del cuero y los cuatro dedos levantados, 1, 1, 1, 1, 1, es importante que la mano quede con el pulgar acostado y los cuatro dedos levantados, es importante porque todo esto no forma parte sino complemento del movimiento general, bien, y sería 1, 2 y 3 y 4, 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 lo voy a acelerar, voy a acelerarlo y luego le voy a quitar los números para que vean cómo se oye, ok, preparados, 1, 2 y 3 y 4, 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 ahora le quito los números sin contar, bongo, 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 cero, tumba, 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 chero, riquitique va sonando, Un gocero con un banchero que se va Lo hago más lento Para que vean lo que ocurre Más lento Más lento Más lento aún Más lento Más lento Y le vuelvo a colocar los números Y dice así Uno, dos y tres y cuatro 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 Voy a dar un breve espacio para que lo practiquen allí en su casa Para que lo practiquen De nuevo queremos agradecer a todas y todos los padres y representantes Que han inscrito a los niños en este curso Saludos a los melomanitos Que sabemos que están también Muy interesados y que están participando Y que están participando activamente en nuestro curso online Queremos agradecer también a la Secretaría de Cultura De el Valle del Cauca Gracias por apoyar nuestro trabajo musical Gracias por apoyar nuestro proyecto Este proyecto Existen otros proyectos que tenemos pendientes Como el de la Escuela de Soneros Ese proyecto también es para incentivar Para incentivar, auspiciar, promover y producir Cantantes soneros Este proyecto, bueno pues Será para, como ya lo dijimos, para los cantantes Y lleva un poco más de tiempo Pero es importante Es inherente a todo lo que tiene que ver con Nuestra resistencia cultural Con esto de promover el arte y la cultura Por ahora seguimos viviendo Como dice el eslogan Viviendo la cultura en casa Por ahora Pero hacia allá va nuestra intención Hacia allá van Nuestra, está nuestra meta Hacia esto de instaurar Aquí en el Valle del Cauca Nuestra Escuela de Soneros Eso también es válido Válido y provechoso para todas y todos ustedes Para todos nosotros Seguimos Volvemos El próximo martes, por cierto Tenemos clase el próximo martes y jueves Nuestras clases van a ser Todos los martes y todos los jueves A las 8 de la noche Corran la voz Y no olviden Que nuestro curso Siempre dejamos un link de enlace Para que usted pueda ver la clase Aún después que ya la hayamos dado Si usted por casualidad no pudo llegar a tiempo a su casa No hay problema Simplemente conéctese más tarde Y practique con calma Todos los rudimentos que nosotros Les estemos dando Todas las clases Todo lo que estemos haciendo Lo vamos a estar dejando siempre en un link Para que la gente pueda repasar Y estudiar con calma Ok Volvemos Saludamos con mucho cariño A ese gran bailarín de radio Como lo es EQ Volvemos Del punto cero Importante reafirmar Reafirmar El movimiento básico Es muy importante Desde la hembra Y dice así Uno Dos Y Tres Y Cuatro 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 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Dejamos otro espacio para que usted lo practique con calma. Practíquelo ahí en su casa, practíquelo un momento, repáselo, analícelo y estúdielo. Es importante dejar bien clara esta clase. En nuestra próxima clase del martes, el próximo martes, vamos a comenzar a ver matices. Los matices, lo básico. ¿Ok? Sigue usted practicando ahí. Yo voy a ir adelantando solamente uno. Uno de los matices que vamos a ver. Uno de los más sencillos. ¿Qué es? ¿Ok? Eso que acaban de escuchar. Solo voy a adelantar eso. Solamente. Usted encárguese de estudiar lo básico. Si después que se sienta claro de estudiar, que crea que ya lo tiene claro, cómo es el martillo, el movimiento básico. Si cree que puede simplemente agregar ese movimiento. U, A, U, U, M, U, M, U, M, U, M, U, M, A, 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 A. Ok? Eso es lo que viene para la próxima clase. Ahora solamente dediquémonos a lo básico. 1, 2, y 3, y 4. 1, 2, y 3, y 4. 1, 2, y 3, y 4. Estén también muy pendientes que después que veamos nuestro curso, nuestro taller que iniciamos con el bongo, pues luego viene la campana. Hay quienes se apasionan y quieren tocar campana, pero existen algunos conocimientos básicos que necesitamos saberlos. Necesitamos saber eso. No existe un campanero, oído a lo que les voy a explicar, no existe ningún campanero que toque la campana sin saber tocar el bongo. No se puede. No se puede. No se debe. No, yo lo digo que se toca campana, ¿no? El bongocero toca la campana también. Pero el bongocero sabe del bongo. Bien. El bongocero toca lo de el martillo, pero también toca la campana y viceversa. El campanero no es otra cosa que también un bongocero. Eso es lo que es. Las dos cosas van tomadas de la mano. Así que a los que quieren aprender a tocar campana, bueno, pues primero deben pasar por esta parte del cuento, por esta parte de la escuela. Aprender a tocar bongo para luego tocar campana. Igual pasa con los que les gusta el güiro, les gusta el sonido del güiro. Pero es necesario, imperiosamente necesario, aprender a tocar el bongo, aprender a tocar la campana y luego el güiro y luego las maracas y la clave. ¿Ok? Así que estén muy pendientes, pues, de las subsiguientes claves. Nuestro curso apenas acaba de comenzar ahorita en octubre y termina el 10 de diciembre. No podemos atender ese teléfono. ¡Ecu! Estábamos hablando de que comenzamos nuestro curso apenas ahora en octubre, pero terminamos el 10 de diciembre, Dios mediante. Y desde aquí hasta allá vamos a estar viendo muchas clases. También queremos agradecer a todas las personas que se han inscrito. Tenemos un total de 62 personas inscritas en nuestro curso. Gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por el respaldo y gracias por el interés en querer aprender música, en querer aprender percusión. Muchísimas gracias de verdad. Volvemos a lo básico. Una vez más. Volvemos a el movimiento básico. Ya lo saben. Desde la hembra hasta el macho. Y dice así. Vamos a quitarles los números al movimiento. Le volvemos a poner los números. 1, 2 y 3 y 4. 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 Damos tiempo a que usted lo practique allí en su casa. Practíquelo con cariño y con pasión. Que nosotros estaremos vigilando desde acá que toda la ejecución y que todo el desarrollo sea correctamente. También estamos creando el grupo de WhatsApp exclusivamente para estas clases. Solamente para cosas inherentes al curso. Para cosas inherentes al taller de percusión online afrocaribeña. La cultura la vivo en casa. Ok. A todos los inscritos. Pues próximamente lo vamos a estar sumando a ese grupo de WhatsApp. En donde usted podrá preguntar tranquilamente a qué hora comienza la clase. En dónde, cuándo puedo ver el repaso, etc. Cosas inherentes. Cualquier información. Cualquier otra cosa pertinente al curso. Pues lo vamos a ver y a oír a través de ese grupo de WhatsApp. Creo que es importante también la comunicación. Y por eso todo el equipo de trabajo pues lo estamos haciendo de esa manera. Bien. Volvamos otra vez al movimiento básico. Es importante el movimiento del martillo. Comenzamos desde la hembra. Y dice así. Uno, dos y tres y cuatro. 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 Quitamos los números para que vean cómo se oye. Aceleramos un poquito para que noten la diferencia. Solo un poco. Ahí se me salió una variación. El matiz. Uno, dos y cuatro. Uno, dos y cuatro. Uno, dos y cuatro. Uno, dos y cuatro. Ok. Practíquelo ahí en su casa. Con ánimo. Con entusiasmo. Con pasión. No acelere. No acelere. Con calma. Como ya se lo había dicho anteriormente, la técnica viene sola. Es importante que usted no se apure. Usted no se apresure. Ejecute. Haga sus movimientos correctamente. Y ya más adelante vamos a hacer lo que vamos a acelerar cuando sea necesario. Vamos a poner un poquito más de pimienta. Un poquito más de cariño. Un poquito más de amor. Como ya les había dicho, una vez más les repito. El próximo martes comenzamos con los matices. El próximo martes vemos la primera clase de matices. Y vamos a comenzar con lo más sencillo. Primero con lo más sencillo. Bien. Volvemos otra vez con el bongo. Una vez más. Desde el movimiento básico, el martillo. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Observen como yo, cuando hago el movimiento, de alguna manera deslizo la mano izquierda. Hace como una especie de caricia sobre el macho. La mano izquierda sobre el macho haciendo una especie de caricia en el bongo. Observen como yo, cuando hago el movimiento, de alguna manera deslizo la mano izquierda. Uno, dos y tres y cuatro. 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 Uno, dos y cuatro. Damos un breve espacio para que usted lo practique ahí en su casa. Practíquelo ahora mismo con calma, sin apuro, con precisión, con cariño. Es necesario, ya lo hemos dicho y recuerde lo que hemos dicho también en otras oportunidades, que la repetición es la madre de la retentiva. Por eso es que ordeno o pido, mejor dicho, yo les pido que repitamos el mismo movimiento una y otra vez. Esto con el objeto de que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para que en el futuro este movimiento pueda ser ejecutado de alguna manera con facilidad, con práctica, con facilidad, mecánico, para que el movimiento se vuelva mecánico. Bien, entonces ya lo saben, el próximo martes tenemos clases a las ocho de la noche, así que manténganse alerta, manténganse pendientes. La otra cosa que le vamos a decir también es que este enlace va a ser publicado en nuestra página para que todo el que desee estudiar, repasar y ver la clase cuantas veces sea necesario, pues simplemente lo haga, lo vea, lo repase y lo estudie todas las veces que sean necesarias. Es importante repasar y ver todas estas clases con frecuencia para que el conocimiento quede afirmado en nuestra mente. Bien, una vez más volvamos al movimiento básico, el martillo. Bien, una vez más volvamos al movimiento básico, el martillo, 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 volvemos y damos el espacio y al mismo tiempo queremos saludar a todas las damas que se han inscrito en nuestro curso muchísimas gracias a todas las damas que se han interesado en la inscripción en la ejecución y proyección de este taller de percusión online muchísimas gracias, nuestro cariño, nuestro respeto y las animamos las animamos a que se mantengan pues en sintonía, que se mantengan estudiando con nuestro curso esta exhortación especial es para ustedes debido pues a que hay que tener más paciencia con las damas a algunas pues les gusta pintarse las uñas y quizás la ejecución del bongo pues les daña sus manitas, pero la satisfacción es creo que vale la pena la satisfacción de poder de poder ejecutar un bongo y en el futuro lo que se busca es que cualquiera de ustedes sean las niñas los niños los adultos los jóvenes todos en algún momento usted tenga la oportunidad de convertirse en un músico potencial de tener de tener porque no si usted se dedica con pasión y con con conciencia usted se dedica a estudiar percusión pues usted puede ser un estudiante que puede alcanzar el nivel de de cualquier músico profesional y eso es lo que se quiere por lo menos de que tengan la conciencia clara en cuanto a la mística musical en cuanto al trabajo musical en cuanto al celo musical que un músico valga la repetición pues que un músico tiene con respecto a su instrumento a sus instrumentos a la música toda eso es lo que queremos crear en este en este curso una conciencia colectiva en lo que tiene que ver con el apoyo el respaldo y el auspicio de la música tradicional afrocaribeña del folclore urbano tradicional latinoamericano comúnmente llamado salsa pero eso es así vamos a hacer una vez más el movimiento del martillo vamos con el martillo y dice así desde la hembra otra vez desde el número uno y dice uno dos y tres y cuatro 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 1, 2 y 3 y 4 4, 1, 2 y 3 y 4. Bien. Practíquelo. Le vamos a dar un poco más de tiempo para que usted lo practique allí en su casa. De nuevo agradecemos a los padres y representantes de los melomanitos, de las niñas y niños que están inscritos en nuestro curso de taller online, curso de percusión online. Gracias a los padres por incentivar y exhortar a los niños a la práctica concienzuda musical de nuestras costumbres culturales. Gracias también de nuevo a la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca quienes apoyaron y aprobaron nuestro taller online. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y el respaldo. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. AECU, nos despedimos. Entonces, bueno, será hasta la próxima. Recuerden que el próximo martes es nuestra siguiente clase y en esa clase vamos a estar viendo matices. Así que por favor tomen el día de hoy y lo que le queda del día de mañana, domingo y lunes para practicar, para repasar y para reafirmar el conocimiento que se les ha dado. El próximo martes venimos con algo nuevo y es importante tener clara la base, la base rítmica, el martillo tenemos que tenerlo claro. Ya más adelante vendremos con más cosas. Luego viene la ejecución de la campana, luego viene la clave, el güiro y las maracas. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga y que viva la salsa. Gracias.